¡Oh, mucho gusto! ¿Ya están listos? ¡Que comienza el combate! ¡Fuera de aquí! Ahora me doy cargo de... ¡Y allá voy! Como dice el señor Beelze, es obra de la destrucción. ¡Yo me encargaré de destruir este planeta! Ahora estoy listo. Voy tan rápido como puedo. Como dice el señor Beelze, es obra de la destrucción. ¡Yo me encargaré de destruir este planeta! ¡Que vengas! Sigo esperando una verdad... ¡Fuera de aquí! Antes de la creación, viene la destrucción. ¡Es el ganador! ¡Gracias! López! ¡Sí!